Pelea con el neovrillo, pelea con el neovrillo, pelea con el neovrillo. Esto va a pasar con la pinga parada hace media hora. Chupa la pez. A su que ricolino, Cristian Taipe, dejó 35 estrellitas. Glo-gloa que ahora comienza la orgia masiva. Cuando Buti diga ya. A su que ricolino, Pierre Leandro, dejó 30 estrellitas. Ese glo-glo-glo en otro canal es votado muy chupapi ni un saludito. Hola bebé, es que no leo pez. Oh no. Nunca he tenido papá. A su que ricolino, Johan Gabriel Arias, dejó 25 estrellitas. Polis, buenas noches mis reyes. Maca lanza la pavita peco. De hace rato, esta que le ve grueso al glo-glosorio. Y chas, sigan viendo gaaaaaa. Me está mirando grueso por mi tremendo trozo. Oye, lo quiere chapar ese huevo. Oye, va a quedar ahí. Oye, gente, quiero que se me agente de que este huevo. Y este huevo, yo no me imaginé tremendos trabucones. Calla, mira, que me quieres besar tú ahorita, gran puta de trabucos. Cuando te vas a jugar la pichanga, me vas a tocar los huevos. Te he hecho algo. No, mire, gente. Ustedes saben que yo siempre he sido Sergio. Así fuera de huevadas. El glo-glosor le gusta la pita. Ese glo-glosor es tremendo trabucón. Miren, 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 miren. Puta. Ahorita, ahorita. Miren, miren. No digo nada porque... Mira, pe, mira, miren. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ah, mierda Gente, fuera de vainas Conozcan a la gente Siempre Porque tú puedes pensar que tu bro es Chill, pero es tremendo Mira su cara, güero Mira esa cara, güero Puta madre, güero No me voy a ir a vivir 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 Allá, ya se divirtieron los míos Ahora toca ser bien para los adultos ¿Cuánto falta? ¡Truxta! ¡Mierda! ¿Quién chucha baila? ¡Tú báilate, mierda! ¡Tú báilate, güero! ¿Tú chucha bailar los tres? No quieres Yo quiero ¡Báila con los tres, mierda! ¿Cuánto ca? ¿Navideño? ¿Te escuchas gracias a las estrellas o eres de la mafia? Cara neutral te dije saludos para Cerro de Pascu para mi pata ER dejo 20 estrellitas Levanta la mano si ya quieres que te la entierren Ah, flaca has dicho, ¿no? Gente, sí Tapame, 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 tapame Ah, con amor No muestres, no muestres No muestres, no, no Imagínate Gentecita Ese lo lo que y se despide Muchas gracias por estar aquí No ajustan y los ojos está igual que el globio ¡Pasame! 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 Y me mandas el video al privado It's como hicimos con la Wendy Mándalo ¡Pasame! Ya, 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 ya... ¡Gracias!